Otra de las fichas importantes que encontraremos en nuestra libreta digital es la ficha de planificación. Desde aquí podremos agregar una planificación anual, es decir, indicar los objetivos y las competencias a alcanzar en el periodo que dure nuestra unidad curricular, ya sea semestral o anual. También desde aquí puedo agregar distintos temas a trabajar en el año. Al hacer clic en el botón de más, agrego un nuevo tema a la planificación. Desde aquí puedo agregar un tema, nombre de la unidad, y aquí el subtema que voy a trabajar. Me permite seleccionar la fecha de inicio y la fecha de finalización de ese tema. Esta fecha es importante para luego, en el momento en la pantalla de inicio, ver el tema que estoy trabajando de acuerdo a cómo lo haya planificado en estas opciones de fecha. Luego en descripción puedo escribir el detalle del tema a trabajar. Hacemos clic en guardar y me indica que la planificación fue guardada. En la reunión de coordinación, también podemos registrar distintas reuniones de coordinación con docentes, con el equipo docente o con la coordinación de la carrera. Donde podemos agregar una nueva, nuevamente desde el botón con el signo de más, crear. Especificamos una fecha, en este caso es un día. Y especificamos lo trabajado en la coordinación. Hacemos clic en guardar y guardo la reunión de coordinación. Aquí vemos que quedan registradas por fecha todas las reuniones que voy generando. También podemos hacer un informe inicial, que es único, donde yo voy a poder poner una fecha nuevamente, un título y subtítulo del informe y la descripción del informe. La idea de este informe es indicar el estado inicial del grupo. Acá también puedo adjuntar un archivo de ser necesario. Luego en la pantalla de inicio, dentro de lo de planificado, voy a ver las distintas unidades que yo creé. Así puedo saber en detalle qué estoy trabajando y en qué momento.